Es una serie de informes del Banco Mundial que hablan sobre la razón de la inversión en la naturaleza para ver cómo las empresas tienen que invertir en la naturaleza. Hay que seleccionar servicios de ecosistemas en un modelo computacional y estudia los impactos de los ecosistemas selectos en la economía global y viceversa. Entre 2021 y 2030, no actuar ahora no es una opción. Los sistemas convencionales de economía no ayudan a mejorar el ecosistema, pero si tienen esta visión, sí que ayudarán a los ODS. No llegaremos a nada antes de 2030. Si no lo hacemos, hay muchas presiones en el sector de la pesca y en otros sectores que van a dar un coste de 2.500 millones de dólares para 2030. Si no lo hacemos. Bueno, yo no soy una persona de números, pero soy una persona más de sentimientos. Yo entiendo y sigo mis sentimientos y mi entendimiento. Pero esto son cosas muy importantes de entender, que es que hay una economía global que depende en la salud. Entonces no hay que ser ambientalista o amar la naturaleza para entender que la naturaleza es importante. Podemos tener una conversación económica para mirar la relación entre la economía y la naturaleza y cómo estas dos cosas tienen que coincidir. Gracias. 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 Gracias.